Gracias por atendernos a esta hora aquí en Hable Como Habla Meridiano. Son 100 láminas las que necesitan el Instituto Juana Leclerc. ¿Podemos contar con ellas? Buenas tardes, Ariela, y a todo su inmensa auditorio. Estuve viendo hace poco el reportaje que tienen del Instituto Pedagógico Juana Leclerc y mi compromiso de la presidenta y a través del Fondo Hondureño de Inversión Social. Mañana me hago presente con las láminas para podérselas entregar a la directora del Instituto con todos los utensilios para que las puedan colocar. ¿A qué hora podría estar llegando el titular del FIS para nosotros llegar hasta el final? Octavio Pineda, ¿a qué hora podríamos llegar para garantizar estas láminas? Ahí están preocupados por el tema que ya se va a acercar pasando el verano, pues el invierno, y que se les va a mojar, se va a terminar arruinando todo. Pues la mayoría de los centros educativos, y este no es la excepción, tienen problemas en techos. Creería que casi el 80% de los planteles educativos tienen problemas en techos a nivel nacional. Yo estaré llegando entre las 10 y 11 de la mañana, junto con los camioncitos y las láminas ya, para podérselas hacer entregar, para que me dé el contacto de la directora o le dé esta buena noticia a ella. Y a todo el equipo del Juan Aleclerc. Bueno, muy bien, gracias al titular del FIS, a Octavio Pineda. Octavio Pineda Paredes, por hacer realidad esta necesidad inmediata. Y aquí nos quedamos comprometidos en HCH, de buscar la manera como ir supliendo otras necesidades que tiene, porque hoy, que es día de generar conciencia, referente al tema del autismo, pues si nos unimos todos, sin duda alguna las cosas van a mejorar. Gracias, gracias Octavio. Gracias Octavio Pineda, titular del FIS. Ya sabe la voz en Ariela, y gracias igual por su gestión, por comunicarnos cuál era la necesidad que tenía el instituto. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos en HCH para poder servir, para poder ayudar. Sin duda, una buena noticia. Una buena noticia, así que misión cumplida. Y en pleno Semana Santa, ¿verdad? Sí, mañana le damos seguimiento, vamos a ver si... Claro que sí. Mañana la gente, tiene razón, Daniela, vamos a estar ahí para garantizar que esas láminas lleguen. Pero gracias por atendernos, gracias por atendernos, gracias. Podríamos decir que hoy vamos bien, vamos contentos. Vamos bien, vamos bien. Pero bueno, tenemos buenas noticias. Fíjense que me quedé con el corazón contento, porque las necesidades se dio a conocer ahí, que son muchas. Sí. Y se está supliendo una de las principales, para que puedan recibir las clases con tranquilidad, cuando venga la lluvia. Y todo el tema, pues, que no se arruine el mobiliario y las cosas que tienen ahí. Y se está supliendo una de las clases con tranquilidad. Y la lluvia. Y la lluvia.